Ante la presencia de funcionarios federales, estatales e integrantes de unidades acuícolas del sur de Sonora, fue aprobado en asamblea el informe financiero 2019 del Comité Estatal Sistema Producto Camarón de Cultivo en Sonora, el cual fue expuesto por parte de la gerente de dicho ente, Zulma Ibarra Pérez, con la presencia del director general de organización y fomento de la conapesca a nivel nacional, Walter Hubert Zamudio, y de Carlos Alberto Díaz Brown Santos, presidente del Sistema Producto Camarón. Ibarra Pérez destacó de manera pormenorizada el destino de los recursos, los cuales dijo que si bien fueron menos que un año previo, se aplicaron donde estaban programados. Ahí también se refirió a la necesidad de seguir avanzando en la capacitación y en la electrificación de las granjas acuícolas del sur de Sonora. Tras tomar la palabra, el presidente del COSAES, el profesor Miguel Ángel Castro Cosío, subrayó la importancia de seguir contando con subsidios para la adquisición de larvas, diésel y la electrificación que permitan al sector continuar siendo productivo. Durante la asamblea también fue aprobada la aportación de 30 pesos por hectárea para el sistema producto, al informarse que son los únicos recursos con que cuentan durante los primeros meses del año. El temor porque se incluye en el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, el camarón, también se puso sobre la mesa, donde se calificó como un tema delicado que podría poner en riesgo a la acuacultura en el país. Por su parte, el funcionario federal expuso que continuarán pugnando por más apoyos. No obstante, reconoció que es un tema que está en manos de los legisladores de Hacienda. Agregó que actualmente buscan impulsar una acuacultura en términos de autosuficiencia alimentaria, que permitan, además de la creación de unidades de producción de camarón y tilapia, un crecimiento del 4 y 61 por ciento anual respectivamente, y con lo que se evitaría la importación de estas especies a México, lo cual afecta al eliminarse plazas de trabajo bien remuneradas. Con edición de Arturo Campos, Informo para Noticias TVP, María Celeste Rivera.